Hola a todos desde España una vez más a las diferentes partes del mundo desde las que nos estáis acompañando y bienvenidos a otro webinar más de TechStates. Estos webinars han sido diseñados como un encuentro o mesa redonda en la que cada dos semanas invitamos a diversos profesionales expertos y con experiencia en la industria para abordar temas de vanguardia dentro del sector empresarial e industrial, con el propósito de motivaros a vosotros, los espectadores, a ver diferentes puntos de vista y llevar vuestras ideas a la práctica. De esta forma, mediante el planteamiento de cinco preguntas extraídas de las necesidades y consultas que observamos durante nuestro servicio como consultoría, ponemos sobre la mesa un tema principal guiado de las propias anécdotas y experiencias de nuestros invitados, como los que tenemos el gusto de tener hoy con nosotros. Este tipo de eventos están patrocinados por PMMCX y PMM Learning Consulting, ambas empresas pertenecientes al grupo de PMM Innovation Group. Desde PMMCX, concretamente, para aquellos con perfiles técnicos y de supervisión, tenéis a vuestra disposición tres formaciones de certificación profesional, Facility Services y técnicas de mantenimiento predictivo. Ambas formaciones con inicio el 16 de mayo de este año, además de la certificación profesional de operador integral, de la cual, para aquellos interesados, les invito a solicitar información sobre su fecha de comienzo, puesto que es una formación para grupos. De las tres formaciones de educación técnica, les invito también a visitar nuestra web para más detalles. Y tomando como referencia el tema que abordaremos hoy, caso de salud de activos, bajo el ejemplo de la herramienta tecnológica Decisions APM, permítanme comentar rápidamente algunas recomendaciones para hacer más completo su experiencia de hoy con nosotros. Siguiendo al pie de la letra algunos conceptos y necesidades de las que hoy hablaremos, PMM Innovation Group ha diseñado una masterclass presencial de ocho horas sobre toma de decisiones de CAPEX y OPEX en la gestión de activos. Esta formación va integrada dentro del Business International Tour de 2021-22-23 del grupo PMM, el cual iniciamos el pasado noviembre con conferencias y ahora continuamos con masterclass presenciales. Estas masterclass son dos en concreto, la que os comentaba sobre CAPEX y OPEX y otra sobre implementación de gestión de activos apoyada del Change Management. Estas se impartirán en cinco países diferentes, los cuales son España, Chile, México, Colombia y Perú, en las fechas que podéis ver en pantalla. Y para mayor comodidad pueden ponerse en contacto con nuestro equipo para cualquier consulta o interés. Por otro lado, siguiendo con la cuestión de hoy, también contamos con una segunda recomendación. Si eres de los que busca aprender de manera acelerada sobre uno o varios temas muy específicos sin necesidad de inscribirte a un curso entero donde verás más puntos que quizás ahora mismo no te interesan o no aplican a tu perfil, una recomendación estrella son los minipos grados, cursos desde ocho horas en diversas áreas, entre ellas una aplicable al tema de hoy, finanzas para ingenieros y técnicos. En este programa sobre finanzas encontraréis nueve minipos grados, como son el curso IEPR de índice de prioridad de riesgo, indicadores y toma de decisiones empresariales o previsiones, presupuestación, control y plan financiero. Esto y muchos más los podréis encontrar en www.minipos35.com Y por último, para los que nos pedís referencias bibliográficas enfocados al tema de hoy, os recomendamos el libro de finanzas para la gestión de activos. Un recurso excelente para conectar el contexto económico a la propia gestión de activos y del que tenéis la opción de leer el primer capítulo gratis a modo de prólogo accediendo a nuestra web. Y como lectura rápida y de contenido fresco, sin duda también os invito a echar un ojo a nuestra revista PMM Journal. Sostenibilidad y Green Management es el tema de la última edición, pero también podréis encontrar más variedad de temas en el resto de ediciones anteriores. De todo lo comentado, os iremos facilitando el link por el chat y ahora sí, sin ánimos de hacer esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través de este mismo chat. Y recuerden que tras el coloquio de nuestros invitados, abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo para ofrecerles la posibilidad de interactuar con los ponentes de hoy y resolver así sus dudas sobre lo que se vaya comentando. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y adelante chicos, sin más atraso, vuelvo a dar la bienvenida. Gracias, Paula. Bienvenidos todos. Es grato compartir con ustedes este webinar con expertos del área de gestión de activo y de fiabilidad sobre casos de estudio de salud de activo. Nos acompañan tres profesionales especialistas con una gran trayectoria en el área de oil and gas, en el área de eléctrica, de generación, transmisión y distribución de energía. En el área también de manufactura, que van a responder a una serie de preguntas de cómo aplicar estrategia de salud de activo. Muy importante, cuando hablamos de salud de activo, es muy importante tener claro que la salud de activo es uno de los pilares del asset management. La metodología del índice de prioridad de riesgo y decision making con sustentabilidad hacia los activos industriales es un desafío para las organizaciones para lograr la salud de sus activos bajo la metodología del índice de salud e impacto. Un enfoque desde la gestión de activo y el IPR integrado es vital para que las organizaciones modernas que buscan maximizar su valor de los activos logren una estrategia del ciclo de vida del negocio y el ciclo de vida de los activos. Para ello, tenemos que ir a SAP rápido, muy rápido. Entonces, la industria adquiere operaciones digitales dinámicas y soluciones de transformación digital desde el piso de planta hasta el castillo, hasta la estrategia de negocio. Desde el campo hasta la dirección ejecutiva. Y para ello, las decisiones rápidas y sostenibles es lo que busca la industria. Para ello, tenemos el software de PowerMeet, que con la visibilidad de la salud de los activos y todas las técnicas de mantenimiento predictivo, se usa para ASIC y para Facility Management. Luego, ese software se conecta con los diversos EAN, Enterprise Management y los diversos ERP, a través de Big Data y Industria Internet de las Cosas y Machine Learning. Y luego va a la estrategia de decisión AMP, Asset Performance Management, para buscar el índice de prioridad de riesgo. Y luego, a la junta directiva para tomar decisiones ágiles del negocio. Y eso lo hacemos milisegundos, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y futuro. Para ello, integramos tres ejes fundamentales que se integran. El monitoreo de las condiciones en la nube de la salud del activo, a través del PowerMeet. Luego, integramos todo lo que es la gestión de los activos empresariales, a través del Enterprise Management y de la planificación de recursos empresariales, como es el ERP. Y luego, vamos a la gestión del trabajo. Y todo ello está el Decision AMP, que es el índice de prioridad de riesgo. Y apalancado en qué? En buscar resultados, en buscar ese ciclo de vida del activo y el negocio. Ok? Para ello, hoy vamos a hacer una serie de preguntas. Nuestro especialista y luego está la estrategia de cómo la tecnología entra en la parte operativa. Para ello, es muy importante que tengamos un plan estratégico de gestión de activos, basado en los objetivos, resultados y clave. También el Chain Management, las estrategias de gestión del cambio hacia las organizaciones para implantar un modelo de salud de activo. Luego, muy importante, el análisis de riesgo hacia el ciclo de vida de los activos. Luego, el análisis de la taxonomía y la criticidad y riesgo. Luego, todo lo que es la salud del activo. Luego, contar con un modelo de fiabilidad o confiabilidad. Y luego, ir a centrarnos en el ciclo de vida del activo. ¿Con soporte de qué? D, el índice de prioridad de riesgo y el decision AMP con las dos pilares para soportar el pilar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y para ello, esa integración es muy importante y está la vida útil, la disponibilidad inherente, la degradación, el costo de mantenimiento y reemplazo de activos, la seguridad del medio ambiente, la imagen pública, el impacto en las operaciones, el ROI. Y luego, está en la toma de decisiones para las alternativas de inversión que me va a llevar a buscar el retorno sobre la inversión de capital, el cost of freeze, el retorno sobre los activos netos y la sustentabilidad. Y para ello, nos acompaña José Manuel Guilarte. Adelante, José, te presentas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Luigi, ante nada, gracias por la oportunidad de poder compartir experiencia y conocimiento. Bueno, decir, he estado en varios webinars ya hasta ahora y, bueno, son más de 20 años de experiencia en el sector de energía, petróleo y gas particularmente. En este momento, encontrándome en el Medio Oriente y, bueno, desempeñando funciones de mantenimiento, certificado de mantenimiento y confiabilidad. Y, bueno, con mucho que compartir y mucha expectativa con respecto a este webinar. Muchas gracias. Aquí aprovechen de preguntar por qué José maneja un millón doscientos cincuenta mil activos. ¿Ok? Que no estamos hablando de nada fácil. ¿Ok? Un poquito. Ok. Entonces está Nicolás Palermo. Adelante, Nicolás. Hola, 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 buenas tardes. Y, bueno, muchas gracias por permitirme la participación en este webinar. Soy consultor de PMM actualmente. Estoy trabajado en todas las distintas áreas de mantenimiento, confiabilidad. Y, bueno, actualmente, como les comentaba, con PMM. Y, bueno, espero compartir con ustedes buenas experiencias acá en este webinar. Nos acompaña Carlos Torres, CEO de la empresa PowerMig. ¿Ok? PowerMig está ubicado en el sur de la Florida. Es el soft que hablé actual. Y cualquier requerimiento para el manejo de los activos desde el punto de vista de predictivo, tanto para ASIC como Facility, aquí estará Carlos Torres. Hola, Luis. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias al equipo de PMM por toda la organización, que es el trabajo más duro que hay que hacer para estar nosotros aquí presentándonos. Efectivamente, soy ingeniero mecánico, máster en mecatrónica en Alemania. He estado trabajando más de 23 años implementando sistemas de salud de activos o, digamos, de mantenimiento predictivo, de mantenimiento basado en la confiabilidad. Y, pues, últimamente, pues, participando en varios, varios proyectos en el sector eléctrico junto con PMM y feliz de compartir conocimientos, escuchar a los compañeros y a los colegas que se han conectado amablemente hoy. Gracias, Carlos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la clave más importante, el éxito de una implementación de salud de activos en las empresas intensivas en activos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Bueno, rompo el hielo yo porque de esto di una conferencia en el International Maintenance Conference del dos mil, si no me equivoco, dos mil dieciocho, antes de la pandemia, seguro, cuando todavía nos reuníamos ahí en Florida. Y era justamente de por qué en algunos lugares funciona una implementación de la salud de activos o del condition monitoring, como también le llaman en Estados Unidos, o planes de mantenimiento predictivo, también pueden ser. ¿Por qué en uno algunos funciona y en otros no? Y básicamente, sintetizando mucho, digamos, que los que fracasan implementando salud de activos consideran que la implementación es un proceso de compras. Entonces, lo que hacen es que empiezan a llamar proveedores, 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 más o menos saben lo que tienen que hacer, luego pues escogen un equipo o algo que les gusta, luego vienen y le dicen al de compras, mira, pues este es el proveedor que me gusta, aquí hay otras opciones, pero este me gusta mucho, mira, negocia con él. Luego el proveedor empieza a estrujar, perdón, el de compras empieza a estrujar al proveedor, le empieza a decir que hay otro equipo más barato, que si no le baja de precio, no le va a funcionar, el proveedor le baja precio, negocian que la formación sea gratis, esto no sé cuánto, al final le vende el equipo, le da un día de formación y se va de la planta y luego pues sale Paco y Manolo a medir y no tienen ni idea de lo que están midiendo y a los tres, cuatro, máximo seis meses el equipo que han comprado, con el cual se suponía que iban a implementar la salud de activos desde una concepción, desde nuestro punto de vista equivocado, está guardado en una estantería, en un cajón y ya nadie se olvida. De hecho, yo era proveedor de tecnología para monitorización de salud de activos y sí nos sorprendía la cantidad de empresas que compraban equipos, sobre todo a final de año, que es cuando se les está acabando el año y tienen que gastarse algún presupuesto que les ha sobrado, se les vendía equipos y luego lo tenían ahí tirado literalmente sin hacer nada. En cambio, los que sí le funcionan entienden que la implementación es un proyecto y como tal tiene sus propios hitos, tiene sus objetivos, tiene sus indicadores y, muy importante, tiene su justificación financiera, tiene que tener un retorno en inversión medible. Básicamente, en pocas palabras, la clave es entender que la implementación de salud de activos es un proyecto y no un proceso de compra. Muy bien, Carlos, muy buena respuesta. Sí. Muy bien, bueno, yo creo que Carlos resumió en pocas palabras básicamente todo lo que es la clave del éxito. Fundamentalmente, tenemos que tener claro qué es lo que queremos desde el punto de vista estratégico. Yo creo que lo decía muy bien, Luis, en tus láminas al principio y hablabas de la parte de la estrategia, también hablabas del manejo del cambio, hablabas de una serie de pasos fundamentales. Yo creo que es comprender exactamente qué es lo que queremos y definir un proyecto y, por supuesto, tener las expectativas claras en una pliña de tiempo, porque a veces también pasa de que empezamos con una cierta inversión en unas áreas y hay una expectativa muy elevada de la dirección en cuanto al retorno de esa inversión que se está haciendo y, por supuesto, que hay que plasmarla clara desde el principio para que ese proyecto continúe y se vaya esperando ese beneficio en el periodo de tiempo que se dio. Hay compañías en donde, creo que lo primero donde tenemos que comenzar es un diagnóstico, porque de alguna forma u otra muchas empresas tienen una cierta tecnología ya implementada. O sea, empezamos con un diagnóstico y a partir de allí decimos en qué etapa estamos para entonces después definir esos objetivos, a dónde queremos llegar en cuanto a lo que se requiere en la salud de activos. Eso es lo que puedo decir de mi parte. ¿Se me escucha? Ah, ok. Sí, perfecto. Gracias, José. Bueno, me dejaron un poco, pero vamos a agregarle algo. Entonces, digamos, la clave para el éxito, como en todo proyecto, es valorar la importancia, la justificación de lo que queremos conseguir con el objetivo de plantearnos la implementación de salud activa. Es muy importante entender que esto va a depender de la madurez de la organización. Esa madurez pasa por una serie de pasos previos que debemos debidamente haber llevado a cabo para poder llegar a esta etapa. Entonces, hay una base, que la vamos a ir viendo en el desarrollo de este webinar, que nos permite que esa salud activa sea debidamente implantada. Y como decía Carlos y José, no sea motivo de una moda, de algo que está de moda, que quiero comprar y ya comprarlo, listo, ya he resolvido el problema. No, como todo sistema, ese sistema necesita la interacción, el manejo de la información y una serie de análisis para poder conseguir los objetivos que tenemos planteados con eso. Entonces, la clave es hacerse dueño de este proyecto. Tener, como dice uno, los dolientes que estén apoyando y apuntalando todo el progreso que se deba llevar a cabo con el sistema de salud activa. Gracias, Nicolás. ¿Cómo se integran las estrategias de confiabilidad y mantenibilidad con la salud y activos? ¿Por qué hago esta pregunta? La semana pasada estaba yo en Barcelona trabajando, haciendo consultorías y me llama un cliente viernes en la tarde, 7 de la noche, pero no de Barcelona, de América Latina y me dice, quiero implementar salud y activos del extranjero, de Latam, de Latinoamérica. Y yo le digo, ok, tú quieres emplear salud y activos, pero ¿tienes taxonomía? ¿Tienes criticidad? Bueno, a media. Entonces, eso es lo que quiero preguntarle con él. ¿Cómo se integran esas estrategias de confiabilidad y de mantenibilidad para tener un robusto sistema de salud y activos y que eso se conecte con la transformación digital? ¿Ok? ¿Pesa, Nicolás? Sí, arranco. Bueno, lo acabas de decir justo antes, ¿no? Esto nos requiere una serie de pasos, una plataforma previa que debe ser bien desarrollada para que cuando lleguemos a una etapa, digamos, a un nivel más avanzado y querramos ir al tema de salud activos, podamos realizar una implementación debidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se integran? Lo mencionaste, o sea, partimos de la base, la taxonomía. Tenemos que conocer sobre qué vamos a actuar, sobre cuál es nuestro portáculo de activos. Si no los conocemos, no los identificamos, en nuestro sistema EAM es muy complicado entonces poder llevar adelante. Porque hay una serie de etapas, por ejemplo, la criticidad también, que me va a permitir definir el camino, el mapa de acción, y la confiabilidad que me va a ir mostrando los resultados de cuáles son el efecto de los planes de mantenimiento que estoy aplicando, para entonces sustentar y mejorar el tema de mantenibilidad y poder pasar a esta siguiente etapa que llamo yo una etapa posterior de ir hacia lo que es salud activo. Entonces, toda esa base de datos, de taxonomía, de criticidad, es la que me va a permitir el éxito de llegar a una buena implementación de salud activo. Bueno, Luis, agregando un poquito en la misma línea como lo define Nicolás allí, y como lo describí en uno de mis artículos recientemente, que empecé a hablar un poco sobre el tema de salud activo. Vamos a comenzar desde el punto de vista de que yo necesito, en algún momento, si quiero o debo conocer la salud del Estado, como tal del equipo, me dice mucho de cómo mis estrategias de confiabilidad o mis planes preventivos están funcionando, de cómo es eso que estoy obteniendo, cuál es ese beneficio que estoy obteniendo de las tareas que estoy haciendo, ya sea time-based, que sean rutinarias, o porque sean basadas en condiciones. Todas esas estrategias, de alguna forma u otra, en la medida en que voy haciendo mediciones y voy comparándome, me permiten, por supuesto, tomar las acciones pertinentes para las mejoras, desde el punto de vista de confiabilidad. Pero ahora, si me voy un poco al tema de lo que comentabas, de la llamada telefónica, y es eso donde hablábamos del diagnóstico, ¿no? Quiero saber primero dónde estoy, porque probablemente tenga cosas más fundamentales que resolver antes de implementar un sistema de salud de los activos, porque es la base, es la base fundamental. Si no tengo la estructura de los equipos creados en el sistema, si mi criticidad no está bien definida, si no tengo un sistema de órdenes de trabajo que esté funcionando, que esté arrojando datos, que esté, no puedo dar el paso siguiente a este tipo, porque estoy básicamente saltándome unos pasos que al final es dependiente. Mi sistema depende, por supuesto, de que tenga mi base de datos bien organizada. Como lo mencionabas, actualmente, en donde yo me desempeño, tenemos un volumen de equipos que básicamente es inmanejable si no pienso en herramientas, si no pienso en tecnología. Necesitaría un ejército completo para poder funcionar. Entonces, bueno, si lo llevamos a empresas mediana o pequeña escala, es el mismo escenario. Ahora, si hablamos del tema de la mantenibilidad y si hablamos de los beneficios que puedo tener con respecto a esto, si yo, después de haber implementado todo esto y tengo un sistema que es capaz de definirme en qué etapa estoy de la vida de ese activo y cuál es el estado como tal, yo puedo tener mejores diagnósticos que por supuesto me permiten en cualquier momento tomar acciones correctivas en un menor periodo de tiempo. Nuestro equipo de mantenimiento, por supuesto, puede hacer tareas más eficientes y más directas a lo que es resolver los problemas. Entonces, por supuesto, todo esto está conectado, pero como yo le explicaba, tenemos que empezar desde lo básico y si lo básico no está cubierto, por supuesto, mi proyecto fracasa más adelante. Carlos, te la dejo allí para que la complementes. Ya no, no me queda más que sintetizar lo que han dicho los tres. Básicamente necesitamos como mínimo tres análisis de crítica, bueno, taxonomía, análisis de criticidad y análisis de modo de fallo. La taxonomía, porque tenemos que saber dónde estamos parados, dónde va cada activo, en qué nos vamos a dividir, sobre todo, y cosas que a veces no se toman muy en cuenta desde un nivel corporativo, que un técnico sepa cuando se habla de una máquina poder rastrear, poderlo ubicar, poder ir a medir. Luego la criticidad, para enfocarnos, no solo la criticidad nos sirve para enfocarnos, vamos a empezar por lo más crítico y luego iremos por lo menos crítico. Sí, es obvio, obvio, pero luego la criticidad nos da un peso, nos da una forma de decisión a la hora de gestionar las órdenes de trabajo. Tenemos un montón de avisos o de órdenes de trabajo de mantenimiento que los planificadores necesiten esa información para darle cierta, cierta, cierta prioridad para saberlas ubicar dentro de otras más variables. Y el análisis de Moe-Fi es algo que tal vez no se logra conectar según nuestra experiencia, es nosotros vamos a diseñar esas inspecciones predictivas, vamos a partir del análisis de modo de fallos, más bien, de los modos de fallos que tenemos, vamos a determinar el daño físico detectable, que es el lenguaje que va a hablar el analista, vibraciones, termografía, de ultraseñido, el que hace las mediciones de resistencia, de análisis de gases disueltos, cualquiera de las técnicas de inspección de salud que vamos a utilizar, tenemos que conectar el análisis de modo de fallos con el lenguaje, el léxico que habla el analista, por ejemplo, a mí me han dado análisis de modo de fallos que a mí como analista de vibraciones, que mi especialidad, como podría ser cualquier otra especialidad, no me dice nada, me hablan de unos fallos que yo en el equipo de vibraciones no puedo ver y esa es una de las, bueno, esa es una de las principales dificultades que tenemos, pero bien, en fin, con esos tres elementos tenemos ya lo necesario en que conectamos la confiabilidad de mantenibilidad con la salud de los activos. Yo voy a agregar un poquito más que Carlos lo usa mucho, ok, y tiene una herramienta espectacular que cuando vendemos el Power Me y el Decision, ok, que es el dinero, ok, hay que meter aquí los activos fijos, que es muy importante cuando hablamos de taxonomía, tenemos que pensar en los activos fijos y la depreciación de los activos fijos, ok, entonces es muy importante, todo esto se conecta para buscar alternativas de inversión, ok, para buscar alternativas de inversión. ¿Cuáles son los obstáculos que conseguimos en las organizaciones para implementar salud y activos? Muy buena la pregunta, Luis, muy buena la pregunta, yo, bueno, yo creo que te puedo, desde mi perspectiva, porque yo creo que son muchos los obstáculos, no podríamos de repente decir son dos o tres, pero yo, desde mi punto de vista, de mis ángulos, lo habíamos mencionado al principio, cuando nosotros no definimos claramente los objetivos que necesitamos y que queremos, por supuesto, nos cuesta muchísimo defender, obtener un apoyo de la gerencia y de la dirección para la inversión que requerimos en este ámbito. Entonces, por supuesto, nosotros somos muy buenos ingenieros desde el punto de vista técnico de resolver problemas. Cuando hablamos que empezamos a meter la parte económica para poder justificar un proyecto, se nos pone cuesta arriba muchas veces y es donde básicamente fallamos. Sabemos muy bien lo que queremos, sabemos lo que vamos a lograr técnicamente, pero cuando hablamos de dinero, que empezamos a meter la cuestión de justificar este periodo, cuál es el retorno de esa inversión que esperamos, es ahí donde se nos pone un poco más cuesta arriba. Ese es uno para mí de los principales obstáculos, es definir ese proyecto, digamos que, definir ese beneficio que estoy esperando y transformarlo en dinero para que así la gerencia, la dirección pueda apoyarnos en esa misma línea. Bueno, le dejo al equipo para que continúe en su parte. Gracias, Pepe. Mira, voy yo. Vamos a decir tres obstáculos. Uno es deformación, que tenemos una especie de complejo de, claro, pues que vamos a termografía, cómo me voy a poner a implementar salud de activos o mantenimiento predictivo o, claro, yo no. Y luego se meten, se sacan un certificado como que si se, se hacen unos expertos en termografía y luego se dan cuenta que hay otras diecisiete técnicas predictivas que probablemente tienen que implementar. Entonces, de hecho, en alumnos que tenemos en el curso de, en el certificado profesional de técnicas de mantenimiento predictivo que se dan en PMMCX en Miami que es online, ahí muchos alumnos dicen, al fin encontré un programa que me enseña muchas técnicas predictivas, no me voy a ser un experto en todas, luego ya me iré especializando en las que sea, tengo muchas técnicas predictivas y aprendo a gestionar lo que es el mantenimiento predictivo o esas técnicas predictivas, esas son herramientas potentes. Segundo obstáculo, el sobreanálisis, yo me encuentro muchas veces con empresas, tengan en cuenta que yo llevo años hablando con por lo menos cinco o hasta veinte empresas que quieren o están implementando mantenimiento predictivo o sistemas de inspección de salud de activos o condition monitoring y estos lo que hacen es que me cuentan, mira aquí, bueno, la historia en resumida es que llega un consultor de PowerPoint, al final les termina dando un curso de, de, de lo, no sé, no sé de lo que es y luego dice, mira, como ustedes no tienen la información, yo, mira, yo llego hasta el viernes, yo ya me voy porque me han contratado por una semana, chao. Entonces, bueno, es que la semana pasada, si la semana pasada estuve hablando con un ingenio sucarero que dice, no, es que fíjate que aquí vino un consultor, nos dejó unas plantillas de, de, de Excel, nos dejó su PowerPoint que nos vino a enseñar aquí, nos estuvo dando clases toda la semana y ahora tenemos que hacer todo y él pues dice que si tenemos dudas, ya le contan, le escribimos por correo electrónico y se pasan haciendo plantillas de Excel y plantillas de Excel y nunca terminan, como nunca terminan, contratan a un, a un becario, a un pasante, a un practicante, el practicante lo hace mal porque nadie lo supervisó, porque nadie tenía tiempo y es un desastre, luego, luego no saben qué hacer, luego viene el jefe, echa el de mantenimiento, pone a otro y, y vuelve a empezar la historia. Entonces, es el sobreanálisis y la mala conducción e implementación que ya hablamos. Y el tercero, el factor económico, yo muchas veces que yo veo un buen plan de mantenimiento predictivo, yo alucino, yo alucino cómo le aprueban proyectos e inversiones a ustedes sin una justificación económica. Y yo ya estaba en esa posición, pero claro, a veces, incluso los ingenieros de mantenimiento o los gestores de activos se enojan con, me dicen, no, es que los de allá no lo quieren implementar porque aquí no creen en estas tecnologías. Ya, pues sí, porque no has hablado el lenguaje de ellos que es el lenguaje financiero. Por eso, en el posgrado de gestión del mantenimiento, este, de PMM, en el posgrado de gestión del mantenimiento, les enseñamos, antes de hacer una inversión, cómo justificar esa inversión, calcular el retorno de la inversión, los riesgos y los indicadores que nos van a dar, digamos, las claves de que esto va por buen camino o por mal camino. Muy buena, Carlos, muy buena respuesta. Sí. Sí, obstáculos, tratando de sumar un poco a todo esto que han cubierto los compañeros. También es el tema de las expectativas. Muchas veces se plantean estos proyectos y las expectativas no están claras. Entonces, de repente, pueden esperar a la alta gerencia resultados a muy corto plazo. Y eso viene de la mano del tema de la justificación técnica y económica que haya tenido el proyecto de implantación de salud activo. Si no es bien llevada esa etapa, es fundamental para justificarlo tanto técnica como económicamente. A lo mejor se pueden crear falsas expectativas o expectativas que estén esperando resultados muy inmediatos. Entonces, es muy importante cuando se aborda este tipo de proyecto como cualquier otro, ese fundamento que le dé soporte y permita la justificación, la claridad en cuánto tiempo se van a empezar a recoger los resultados del mismo para que toda la organización esté alineada en función de esos resultados. yo pienso que ahí es uno de los principales obstáculos, la no muy buena definición de lo que es la justificación técnica y económica de este tipo de proyectos. Ok, yo publiqué algo hoy sobre el liderazgo en Lindin. publiqué uno a la semana pasada y tuvo como cuatro mil visualizaciones, ¿no? Los líderes mediocres, ¿ok? Y publiqué uno hoy que dice los problemas perversos y soluciones torpes el papel del líder. Ahí hay algo que puse que es el número siete con siete aspectos y se mide y utiliza datos históricos para justificar los resultados, pero no se centra en los principales indicadores que identifican los cambios organizacionales o de comportamiento necesario para la sostenibilidad del negocio. Entonces, eso es lo que uno se consigue en la industria, esos líderes torpes, ¿no? Que obstaculizan que yo lo llamo los mister no, ¿ok? Entonces, ya Carlos está curado de eso y Nicolás que es consultor también, Pepe, en su puesto en la industria que tiene también. Entonces, los líderes torpes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que luchar contra ellos, ¿no? Ok, ¿por qué es importante para las empresas implementar una metodología de salud de activo con soporte de tecnología de la información? ¿Por qué es importante la tecnología de la información? Arranca José Manuel Guilarte. Ok, Luigi, gracias. Bueno, sencillamente, yo creo que en el contexto, en el mundo donde vivimos, las computadoras y los sistemas han tomado un rol muy protagónico, ¿no? se generan muchísima data de los equipos, los equipos funcionan, por ejemplo, en el contexto donde yo trabajo, 24 horas de operación, mucha instrumentación, mucha automatización, es como decir, los aviones que hoy en día funcionan, los de Airbus o Boeing, todos estos aviones arrojan muchísima data, muchísima información y humanamente tendrías que tener muchísima gente, por supuesto, disponible para que puedan soportar los análisis, ¿por qué? ¿por qué? Porque de nada me sirve esa data siendo analizada, generando una información y una cierta información útil vamos a hacer después de un año cuando ya las decisiones ya no se pueden tomar, la idea es contar con los sistemas indicados que permitan analizar esa data, que los algoritmos permitan, por supuesto, darnos una idea de lo que está ocurriendo para que los que tomamos decisiones podamos actuar a tiempo, eso es básicamente lo que queremos y por supuesto este a tiempo puede suponer antes que ese fallo sea visible al operario o por supuesto que lo antes posible, entonces, básicamente eso lo permiten los sistemas de tecnología con soporte de tecnología de información. Perfecto, gracias, José. Bueno, para añadir, aquí hay varias, varias vertientes sobre las cuales abordar este, el soporte de la tecnología, pero vamos a verlo desde el punto de vista un poco más técnico del que está implementando un sistema de inspección de salud de activos. A ver, un sistema de salud de activos tiene que ir conectado con el mantenimiento, porque cuando se encuentra algo que no está en buena condición, tiene que reportarlo en mantenimiento, los que son usuarios de SAP sabrán que habrá que hacer un aviso para que el aviso planificación haga la orden de trabajo ser ejecutada por mantenimiento. Esto ya, vamos, no vamos a hablar de esto, es un sistema de informatización básico en cualquier industria, con un CMMS o con un GMAO o con un EAM, se tiene que dar soporte a eso. Luego, hay otra, hay otra, digamos, hay otra vertiente que sorprendentemente no es tan intuitiva, pero es que la condición o la salud de un activo o de un activo industrial nos tiene que servir para tomar decisiones corporativas y lo que encontramos aquí es que las empresas intensivas en activos están divididos en dos mundos, el mundo operativo que está, ahí está el de producción, los operarios, mantenimiento, control de calidad, etcétera, etcétera, estos, digamos, lidian con sus problemas y luego está el mundo corporativo, donde está finanzas, donde está controlling, recursos humanos, muchas veces, ventas corporativas, compras corporativas y esos dos departamentos están, están tradicionalmente divididos por la misma estructura que tiene la empresa, entonces, estos soportes tecnológicos de la información o software o sistemas, como lo queramos llamar, estos soportes lo que hacen es romper ese, ese, ese techo de cristal que hay entre el mundo corporativo y el mundo operativo, ¿cómo? porque las decisiones se toman en base a datos, cuando nosotros en, digamos, en, en, en el máster de gestión de activos, nosotros enseñamos la parte de la digitalización, lo que, les digo, miren, la digitalización, primero, no es lo mismo que la informatización, sino que la digitalización es la forma de conducir una empresa intensa en activos tomando decisiones en base en base a datos y esos datos ¿de dónde vienen? Bueno, primero vienen del pie de máquina y ahí es donde la salud de cada activo toma su, su rol protagonista, luego, esa información se va mezclando o se va, digamos, procesando junto con, pues, datos de costos de mantenimiento, costos de operación, valor de rescate, otro dato financiero del activo, incluso luego tenemos herramientas para saber el precio en el mercado, o sea, cómo analizar diferentes ofertas o diferentes propuestas de esa inversión que queremos hacer de tal forma que, o sea, lo que es la salud de los activos es un elemento importante en la toma de decisiones corporativas y eso muchas veces los que hacen inspecciones de salud no lo saben, no saben la importancia que tienen, piensa que es solo para hacer orden de trabajo en mantenimiento y se acabó, y no, no es del, o sea, hay una trascendencia si sabemos si tenemos una plataforma tecnológica que lo gestione. Ok, Nicolás. Importancia de la tecnología, ya lo han comentado, actualmente la mayoría de los activos están basándose en la tecnología actual y están generando un gran volumen de datos. Muchas veces y particularmente les voy a comentar sobre el área de la instalación mía, que es la instrumentación, hay instrumentos en campo que están generando datos que nos permiten saber y conocer su salud y están, digamos, divorciados de los sistemas de control, nadie le está recogiendo esos datos, entonces es fundamental el uso de la tecnología para poder registrar el gran volumen de datos que se están generando y por supuesto también para apoyarse incluso en los análisis y las tendencias. Hay sistemas actualmente, por ejemplo, en el campo de las válvulas de control que te están analizando en línea la salud de las mismas y te pueden ir anunciando cuándo debe ser intervenida esa válvula y como lo decía José, no esperar un año para que después de una parada de planta tú vayas a tomar acciones cuando ya la situación es más complicada. Sabemos que mientras más anticipemos las acciones de mantenimiento los costos de la misma van a ser menores. Mientras más nos acerquemos a lo que es la falla funcional del activo los costos de reposición de restauración de los activos van a ser mucho mayores y el impacto en la organización de mantenimiento también. Entonces la tecnología es fundamental. Tenemos que apoyarnos en ella para poder manejar ese gran volumen de información que como decía José tendríamos que tener un ejército dedicado el día a día para poder atender tantos reportes que se están generando y poder ser útil y actuar a tiempo con la información que estamos recibiendo de la junta. Ok, gracias Nicolás. Ok, para eso tenemos un software así Carlos Torres integrados el Decision AMP y el PowerMean El PowerMean coge la data de campo y está en la nube a través de industria internet de las cosas y machine learning luego se conecta al EAN y al RP y del RP tomamos a través de una API los datos y los mandamos al Decision y ahí tomamos las decisiones de inversión ok y alternativas de inversión ok ahí buscamos todo eso desde ingeniería y proyectos cuál es el impacto en la implementación de la salud de activo desde el diseño y su selección de un nuevo activo cuál es el rol que podemos generar desde ingeniería ok la gestión de activos desde la etapa del diseño bueno aquí hay diferentes perspectivas cuando estamos en la etapa de diseño siempre hacemos por análisis de escenario vemos el escenario más desfavorable el más favorable y a partir de ahí pues nos damos una idea y vemos más o menos pues cuánto nos ponemos de meta es así como como se hace entonces cuando empezamos un proyecto de implementación de inspecciones de salud de activos lo que lo que vamos a ver las diferentes perspectivas por ejemplo cuando vamos a implementar un sistema de salud de activos es decir vamos a lo que vamos a hacer una inversión en compra de equipos lo típico vamos a comprar una cámara termográfica un equipo de análisis de vibraciones vamos a y vamos a utilizar los equipos eléctricos si son compañías más eléctricas vamos a ocupar equipos eléctricos aquí vamos a contratar un laboratorio para análisis de aceite etcétera 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 y sacamos digamos las inversiones que tenemos que hacer y los servicios que tenemos que contratar y luego digamos lo difícil de calcular es cómo vamos a cuantificar el ingreso o el ahorro entonces cuando hacemos ese ejercicio y lo hacemos con algunos de nuestros bueno con nuestros estudiantes de hecho necesitan hacer esto para para aprobar las asignaturas y hay unos que quieren seguir después de incluso acabado el máster quieren seguir analizando eso con más detalle lo que o sea hacemos en los escenarios normalmente el escenario más desfavorable es que no es rentable obviamente es decir que nos da un ROI negativo entonces bueno mira pues según si el escenario desfavorable da un ROI negativo y el favorable da un ROI del menos del 10% solemos descartar hay que hacer un análisis también de los riesgos pero solemos descartar pero en en otros digamos en otros ejercicios que hacemos también a nivel de consultoría el ROI da muy el escenario desfavorable da muy cercano a 0 3% 4% que no es muy atractivo sobre todo en estos tiempos de tanta inflación y el digamos el escenario más favorable sobre dar entre 50 70% eso es en promedio y en y en la cuando cuando es cuando es selección de nuevos activos claro ahí es un poco más más fácil de calcular porque nos estamos basando lo que hacemos es una comparación de escenarios pero en base a propuestas es decir hacemos un digamos un análisis de cada una de las propuestas que tenemos sobre la mesa que es lo que debe hacer un departamento financiero y ver aparte de o sea lo que típicamente se hace es ver cuánto nos cuesta el activo nuevo que nos están vendiendo bueno no pues no no solo eso sino que aparte de eso lo que tenemos que hacer es ver básicamente analizar todo el costo en el ciclo de vida del activo y compararlo contra el que tenemos actualmente entonces comparamos el costo de o sea el costo de mantener el mismo activo que ya tenemos con los inconvenientes y los riesgos que hay y lo comparamos con diferentes ofertas y analizamos el ciclo de vida de cada una del hipotético de cada una de las ofertas y aquí también un poco lo mismo da entre no sé no me gusta dar cifras pero aquí me han pedido que me moje un poco tenemos aquí son más modestos por decirlo así pero tenemos entre el 5 y el 30% suele dar 50 veces cuando se dispara en el caso que hipotéticamente el activo antiguo pueda seguir funcionando más o menos por ahí van van los tiros ok adelante quien continúa bueno sigo ahí generalmente en años anteriores la etapa de diseño estaba de alguna forma desligada del tema de mantenimiento entonces solamente se especificaba un equipo en base a las características técnicas y lo que pedía el requiriente listo ahí moría el diseño iba a la implantación del equipo la puesta en servicio y compañero ese equipo lo venimos reportando que viene con una alta de ese fabricante viene con una alta rata de falla tiene problemas de mantenimiento etcétera y entonces existía ese lo que yo llamaría como una especie de divorcio entre ambas áreas eso ha ido cambiando porque se han ido viendo los beneficios de ya considerar que en esa desde esa etapa de diseño de ingeniería se marca como decir el devenir del ciclo de vida de ese activo ¿por qué? porque ya podemos estar considerando especificaciones de confiabilidad de lo que deseamos y esperamos que ese equipo tenga en su desempeño y cuáles son digamos las tareas de mantenimiento preventivo e incluso predictivo alineadas al tema de salud activo que debemos implementar una vez el activo entre en servicio entonces es muy fundamental tener esa alineación y ese intercambio de información que ambos departamentos tanto la parte de ingeniería como la parte de operación y mantenimiento pueden suministrarse unos a otros ¿para qué? para que el activo una vez instalado y en operación dé los resultados que en el diseño se propusieron se propusieron como mencionaba Carlos ahora en las matrices de requerimientos técnicos además de los voltajes características propiamente técnicas también está considerándose ya esta información de confiabilidad y del plan de mantenimiento mínimo previsto para que ese activo logre su desempeño esperado entonces ahí está el detalle que yo veo en la etapa de diseño para lo cual bueno existen herramientas como el análisis RAM y lo del ROI sí que mientras esa etapa sea mejor implementada digamos y llevada a cabo entonces nos permitirá justamente alcanzar los ROI atractivos para que el proyecto sea viable muy buena respuesta bueno solo solo para agregar este y en línea con lo que mis colegas acaban de mencionar bueno básicamente en la etapa de ingeniería y proyectos nosotros tomamos decisiones que son super importantes sobre todo al inicio de la conceptualización de cualquier empresa de cualquier proyecto y es que entonces hoy en día estos conceptos de salud de los activos por supuesto lo que nos han permitido es tener más información para apoyar nuestra toma de decisiones básicamente es ahí a donde vamos sobre todo cuando nos encontramos allí por ejemplo puedo comentar sobre el contexto operativo donde yo donde yo me manejo altas temperaturas también exposición al mar al salitre son muchas de las cosas que por ejemplo un equipo puede operar en este contexto bajo unas condiciones unos parámetros y va a tener por supuesto una vida útil y una rata de fallas digamos esperada porque existe mucha más información y hay fabricantes que por supuesto comparten mucho de esta data de esta información para poder ayudar a tomar estas decisiones entonces básicamente es lo que nos permite si tengo más idea o más visualización sobre ese ciclo de vida lo que esperamos y sobre todo considerando el contexto operacional que es súper importante diferente como opera una bomba acá en el Medio Oriente o como va a operar en la China o como va a operar en América son esa información eso que ya está disponible que puede ayudarnos por supuesto a la selección adecuada de esa tecnología que básicamente necesitamos y definitivamente impactando ese ROI porque la mala selección de equipos por supuesto nos lleva a desempeños muy pobres dentro del punto de vista operativo esto es lo que tengo por acá Luis gracias bueno ya hemos terminado ok ¿hay alguna pregunta Paula? si ya tenemos alguna os animo al resto a que también os animéis a comentar hagamos una por favor si si vamos a ello en ganas del tiempo si tenemos un interesado en el SOF de Decisions y Antonio Mazariego nos pregunta ¿cuál es el tiempo de implementación estimado del software? Carlos del Decision si si a ver hay diferentes niveles desde desde el depende obviamente del número de activos pero vamos a poner ya ejemplos que ya tenemos activos vamos a ver solamente activos críticos que no superan los 50 y lo que queremos es implementar un sistema de decisiones por decirlo así alimentado a mano que de hecho lo más recomendable para empezar el tiempo de implementación dura si digamos si las cosas si las variables se identifican rápidamente dura de 3 a 6 meses luego viene un proceso de bueno vamos a implementar el parque de máquinas o el parque de activos que estamos que vamos a considerar pues puede llegar a durar o sea te pasaron unos 6 meses puede llegar unos 6 meses más y ya cuando nos proponemos a crear unas APIs o unos interfaces para interconectar con el SAP con Máximo con el software que tenemos ya depende un poco más porque eso ya implica tomar más variables en cuenta implica integrar plataformas de software que parece sencillo o sea conceptualmente sencillo pero se necesitan equipos de programadores conectando por ejemplo SAP con el Decision APM puede llevar pues puede llevar otros 6 meses es decir es algo así escalable que no se va a hacer todo de golpe hay otras empresas que prefieren comenzar ahora mismo tenemos un gran cliente que quiere comenzar con el análisis de propuestas o el análisis de ofertas también como le llaman que quieren comparar 3 propuestas y hacer un análisis por ahí también se puede empezar eso también de rápida implementación relativamente pero bueno digamos que desde 3 meses hasta un año y medio que ya lo tenemos ya integrado con SAP o con el EAM que tengamos y muy importante que ya los 3 meses estamos dando resultados lo que pasa es que ahí hay que ir alimentándolo el software pero como dice Carlos en 3 meses ya está operativo luego poco a poco lo vamos integrando con los sistemas financieros y luego mira tienes un sistema robusto entre 12 y 16 meses más o menos por ahí aunque hay un sistema robusto pero en 3 meses ya lo puedes utilizar para dar resultados ok bueno si de hecho chicos tenemos otra bueno si un comentario de Juan Bernal que nos pregunta si fuera posible una presentación o demo del decisions nosotros le hemos facilitado el link pero no sé si queréis añadir algo presentación podemos hacerla directamente si la empresa está interesada podemos presentar el software ok ya hemos vendido tres licencias a tres empresas eléctricas ok dos en Chile y una en Colombia ok y ahora estamos negociando una un par de licencias en España y un par de licencias en Italia ok y estamos en esa vía podemos hacerle ya la presentación directamente cuando quieran ok ok Juan te pasaremos toda la información y ¿os parece que acabemos con una última pregunta? vamos justo de tiempo ¿no? sí estamos justo de tiempo ok pues entonces bueno dejamos las preguntas para otro momento gracias a los asistentes ponentes como siempre por acompañarnos y sacar un hueco en vuestra agenda y bueno buenas noticias también porque aparte de poder acceder otra vez por cualquier revisión del evento de hoy a través de nuestro de nuestro canal de YouTube ahora también pueden hacerlo desde Spotify en sin tener la necesidad de tener una una pantalla adelante mientras vayan al trabajo hagan deporte también pueden acompañarnos en los webinars que hacemos semanalmente muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima adiós muchas gracias gracias a todos gracias cuídense mucho cuídense mucho muchas gracias chao chao amén chau chau